Bueno, Gonzalo Maidana, quien nos está acompañando. En este caso, bueno, estás a cargo de la Escuela de Cadete, eso en lo que se refiere a Bomberos Voluntarios de Quesa en Jerónimo Norte. Sí, efectivamente. La idea era venir a darle a conocer a la población, más a los jóvenes, donde tenemos abiertas las inscripciones para la Escuela de Cadete. Bien. Contanos, Gonzalo, para aquellos que en este momento están escuchando, ya sean los padres, los chicos, ¿desde qué edad se pueden inscribir? Las edades son de nueve años en adelante. En adelante se acercan ahí al cuartel, ahí está el cuartelero de turno, donde le tomaría los datos, lo específico nomás, y después el cuartelero le daría el horario de donde nos juntaríamos todos. Bien. ¿Hay algún requisito en especial? Porque por ahí dice, sí, a mí me gustaría, pero ¿hay algún requisito especial? O ¿cómo es después el tema de estudiar y prepararse para hacer cadete? Sí, la idea es que todo aquel que se vaya a notar, la idea es que le guste, que esté interesado, el que quiere ir a probar, puede ir a probar y después retirarse, no hay ningún tipo de problema. Pero la idea es juntar un buen grupo de chicos para que nos acompañen a nosotros. Bien. ¿Y en este momento cómo andamos en cantidad de chicos? ¿Bien? Sí, andaremos en los 22, 23 chicos. Para aquellos que están escuchando, ¿cómo es el sistema? ¿Se reúnen una vez por semana? Porque eso es muy importante, más cuando los chicos tienen tantas actividades. Los chicos y no tan chicos, porque es del 9 en adelante. Sí, exactamente. Nosotros estamos divididos por ahora en dos grupos. Estoy a cargo de una parte yo y una parte de Nicolás de Berlín, donde Nicolás está los días sábados en un horario que él designó y yo estoy los días martes a partir de las 19 horas de un nivel. Pero bueno, en el transcurso de la semana que viene, que las inscripciones estarían abiertas hasta el 22 de agosto, después de ahí dividiríamos los grupos para ver los niveles. Bien. ¿Estuvieron repartiendo invitaciones en las escuelas? Sí, estuvimos en las escuelas pegando unos afiches y entregando unos folletitos a cada alumno.